¡Vamos a hacer una relajación! ¡Vamos a hacer una relajación! ¡Cierra los ojos! Bueno, tú no, tú déjalos abiertos. Bueno, va, una relajación con la cascada, con el agua. Bueno, yo voy diciendo lo que yo voy haciendo para mí. Relajo. Primero toda la musculatura. Empiezo siempre por los dedos de los pies. Cada uno de los dedos, estoy consciente de relajarlos. Relaja. La planta de los pies. Talones. 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 Trabillos. 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 y tendón de aquiles, rodillas, muslos, parte posterior de la pierna, cuadríceps y temorales, parte posterior y temorales, relaja la cintura, la cadera, la musculatura baja de la espalda, las lumbares, abdomen, musculatura toda abdominal, relaja la parte de la espalda, musculatura mayor, versales, trapecio, toda la musculatura de las paletillas, hombros, deltoides, relaja los hombros, bíceps, tríceps, codos, antebrazos y brazos, muñeca, palma de las manos, dedos de las manos, relaja el cuello, relaja la mandíbula, sustira, bosteja, deja ir todo el peso emocional, deja que vaya con el agua, siente el sonido, oye el sonido, deja que el agua limpie todo su sistema, relaja la cara, los ojos, las mejillas, relaja el, las cejas, el entrecejo, la frente, cervicales, y deja que cada vez vaya su cuerpo, libere un bostezo, y todo el cansancio, preocupaciones, se las entregamos al agua para que se purifiquen, la respiración se aprieta, respiramos cada vez más superficial, y entramos dentro del vientre de la madre otra vez, recordemos, y nos recordamos, inventamos, pintamos unos dentro protegidos, y dejemos seguir todas las preocupaciones, conectando otra vez nuestro ombligo a la fuente que nos ha dado la vida, que nos da la vida, que nos da la vida, la madre, las madres, la madre tierra, nuestra madre, la madre de nuestra madre, la madre de la madre de nuestra madre, así sucesivamente, hasta llegar a la primera madre, y de la primera madre llegar a la fuente, llegar a la fuente de toda energía creadora, y ahí te quedas, listo, y de la parte. Bien, claro. Bien. Más información, Gracias. 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 Para salir de esta relajación, damos gracias a todas las madres, damos gracias a las emociones, sentimientos, porque nos enseñan, damos gracias al planeta, al agua, damos gracias por todo lo que recibimos cada día, y nos respiramos suavemente, despertando un bosque, oh, qué bien, oh, wow, qué pasada, eh. Bueno, antes de que se acabe la batería, muchos besos. Gracias. 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 Gracias.